Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida, de tu agua te vi Por nacerte de vida Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuelo a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me otro ve Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' donde vas Pa' donde vas